He estado ya varias semanas con un tema en mi mente, en los pensamientos. He estado estudiando, leyendo mucho sobre esto, viendo cómo a veces nosotros mismos, a través de la forma de pensar, a través de la forma de vivir esta vida. Nos colocamos tantos obstáculos que ni siquiera Dios los está colocando, sino que cómo pensamos, cómo nos movemos, cómo actuamos en esta vida. Y la semana pasada, en la reunión de las 18.30, compartí un mensaje que se llamaba activamente. Activamente significa moverte, pero de una manera eficaz. ¿Cuánto necesitan poder moverse, pero que hayan resultados buenos? Bueno, resultados positivos. No solamente movernos, desgastarnos y cansarnos sin que suceda nada, sino que poder movernos y que eso tenga resultados. Pero ¿sabe qué es lo que era importante de esto? Es que cuando te mueves, el Señor va contigo. El Señor camina contigo. El Señor está a tu lado. Pero los pensamientos... ¿Se puede colocar, por favor, el versículo que... Proverbios 4.23. Y me gustó mucho esta versión. Dice, ante todo, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Imagínate, lo que piensas puede controlar los sucesos, los hechos de tu vida. ¿Cómo pensamos? ¿Qué estamos pensando? Pero más importante, estoy haciendo un resumen antes de entrar al mensaje de hoy. Nuestros pensamientos. No debemos pensar como pensamos. Entonces, ¿cómo pensamos? Como Dios piensa de nosotros. ¿Y qué piensa Él de nosotros? Él tiene pensamientos de paz para tu vida. Eso es lo que dice la palabra. Él tiene pensamientos de paz para tu vida. Y, ¿sabes qué continúa? Tiene un futuro lleno de esperanza. Entonces, ¿qué voy a pensar? ¿Cómo voy a pensar? Me tengo que fundamentar en estos pensamientos. Paz. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo. Debiéramos tener esta paz que el mundo no puede imaginar. Que ellos no pueden ni pensarlo. Pero nosotros podemos vivir esta paz en tu hogar. Paz. Y un futuro lleno. Lleno de esperanza. ¿Cuántos quieren eso para su casa? Para su familia. Para sus hijos. Futuro lleno de esperanza. Los pensamientos de Dios. Y, ¿puedes colocar la imagen? Con esto voy a terminar para partir ya el mensaje. Corazón. Un órgano. Cerebro. Otro órgano que tenemos en el cuerpo. ¿Usted tiene corazón y tiene cerebro? El que dice que no, por favor. Despierte. Corazón y cerebro. Pero, ¿sabe qué yo pienso que ha pasado? Es que a veces creemos que el cerebro es malo. El cerebro lo creó Dios, hermano. No lo creó el diablo. A veces pensamos que el conocimiento es malo. Que nos va a llevar a cosas que nos van a apartar de Dios. Pero, ¿sabes qué yo veo aquí en esta imagen que me gustó mucho? Es que el corazón y el cerebro se unen. Y hacen una potencia extraordinaria. Porque la mente no es ni el corazón ni el cerebro. El cerebro y el corazón son dos órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Y a veces utilizamos solo el corazón y tenemos muy buenas intenciones. Y quieres hacer grandes cosas, pero no hay conocimiento. No puedes avanzar solamente con buenas intenciones en esta vida. Pero tampoco puedes avanzar solo con conocimiento. Pero, ¿sabes lo extraordinario de esto? Es que estos dos se potencian. No son excluyentes. No hay una dicotomía en estos dos órganos. Estos dos órganos se pueden unir. ¿Y sabes cómo se unen? A través del poder del Espíritu Santo que está en ti. Necesitamos conocimiento. ¿Cuántos dicen que necesitamos conocimiento? Necesitamos seguir aprendiendo. Con un corazón bueno. Con un corazón que agrada a Dios. Pero, ¿sabes qué va a pasar? Estos dos órganos unidos te van a llevar a cosas que no has pensado, que no has visto, que no has imaginado. Estas dos cosas unidas, a través de su Espíritu Santo, ese poder glorioso que Dios ha puesto en nosotros, te va a llevar mucho más allá de tu pensar o de tu imaginar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén a esto? Y me gustaría que fuéramos a romanos, y esta sí es la palabra ya del día de hoy, romanos 12.2. Vamos a continuar hablando de los pensamientos, de la mente. Romano 12.2. Vamos a leer la versión PDT. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere, y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Busqué también otra versión porque me gustaría ahí ampliar el conocimiento de este versículo. En esta versión dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Cuántos quieren conocer esa voluntad de Dios? Esa voluntad de Dios para su vida. Pero parte diciendo, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien esa manera de pensar. ¿Cambia nuestra vida primero? ¿Cambia los resultados? ¿O cambia como pensamos primero? ¿Qué es lo que dice su palabra? Cambia como pensamos primero. ¿Y por qué Pablo deja escrita esta palabra? Porque durante toda la historia, durante todo lo que hemos vivido como humanidad, siempre han habido problemas, siempre han habido situaciones difíciles, siempre enfrentamos pruebas y enfrentamos crisis, siempre enfrentamos momentos en nuestra vida. Pero, ¿cómo pensamos? En este momento, y quizás me voy a colocar un poco viejo en las cosas que voy a decir, pero estamos tan pegados a la televisión, estamos tan pegados a las redes sociales, estamos tan pegados al Twitter, ¿y qué hacemos todo el día? Hay conocimiento que está llegando a nuestro cerebro, hay conocimiento que estás adquiriendo todo el día, pero ¿con qué te estás llenando? ¿Con qué estás llenando tu estanque? ¿Qué es lo que estás procurando? ¿Estás procurando solamente ver? Y por eso que dije que me estoy colocando un poco viejo en esto, pero estamos solamente procurando ver las noticias, que en el día a día te llevan a pensar de esta manera, porque después actuamos de esta forma, cuando todo el día estoy escuchando lo malo, estoy viendo lo malo, estoy viendo lo malo que va a pasar, estoy viendo las desgracias que están pasando en la tierra, y estoy tan conectado a estas realidades, me empiezo a perder esto nuevo e inimaginable que Dios nos dice a través de su palabra, porque nuestra mente, hermano, la empezamos a alimentar de lo malo, empezamos a colocar las cosas que no nos ayudan, que no te edifican, que no van a hacer que tu casa crezca, sino que estamos colocando estos pensamientos negativos. Y luego, yo no sé si usted conoce a alguien, o quizá uno mismo de repente, en cualquier tema, en cualquier circunstancia, nosotros siempre vemos lo malo, siempre vemos la crítica, siempre estamos pendientes de las cosas malas, pero no nos damos cuenta de la grandeza, del amor tan inefable de nuestro Dios, pero nos enfocamos en las cosas malas, y es por eso que el pensamiento se debe ir transformando. Usted cuando aceptó a Cristo, ¿sabe qué pasó? Tuvo una vida nueva, Dios lo perdonó de todos los pecados, anteriores, presentes y futuros, lo perdonó en todo, limpió su vida, pero ¿sabe qué no hizo Dios en ese preciso instante? Transformar su mente. Eso no sucede así. Dios te limpió los pecados, ya eres santo, ¿sabes que ya tienes vida eterna? Eso ya está hecho, pero ¿sabe lo que Dios no ha hecho? De una manera instantánea, es transformar tu mente. Porque ¿sabes qué? Dios nos deja una responsabilidad ahí a nosotros, ir transformándonos. ¿Y cómo nos vamos transformando? Conociendo lo que Él dice de nosotros, conociendo lo que Él dice de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Que eres su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Tú eres su hijo. Y yo lo decía así, déjame decírtelo de nuevo. A veces, solamente lo generamos como un romanticismo de Dios como mi padre, y está muy bien, yo amo a Dios, pero también tiene que verlo como el Dios todopoderoso. ¿Cómo pienso de mi Dios? ¿Alcanzo a entender? ¿Alcanzo a comprender? Esto no lo puedo comprender solo con el cerebro. Aquí tiene que estar esta unión. El corazón, el cerebro, nuestro espíritu, tiene que alcanzar a entender que el Dios que hizo los cielos y la tierra es mi papá. Que el Dios que hizo todas las cosas es el que está mirándome desde el cielo cuidándome. Que el Dios que ha hecho la vida, o tú crees que evolucionaste, o tú crees que el Señor te tomó del barro, te formó y te dio aliento de vida. ¿Qué crees tú? Yo creo que el Señor tomó ese barro, me sigue formando, y ha puesto aliento de vida para poder vivir bien aquí en esta tierra. ¿Qué creo de mi Dios? Necesito este fundamento, necesito esta firmeza, saber quién es Dios. Cuando sé quién es Dios, que Él camina a mi lado, cuando sé que Él es el Señor que va delante mío, hermano, todo lo que quieras hacer, el Señor está a tu lado. El Señor está a tu lado. El Señor sigue caminando contigo cada día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar nuestra manera de pensar. Debemos seguir aprendiendo. No podemos vivir de las experiencias pasadas. Nos quedamos mucho pensando solamente en el pasado. Y quizás cosas buenas o cosas malas. Es indiferente. No es importante lo que estoy pensando del pasado. Quizás tuviste buenas victorias en el pasado, pero no puedes vivir de las victorias que ya viviste en tu pasado. Y si fueron cosas malas, ¿para qué las sigues recordando? ¿Para qué las sigues trayendo a la luz? Esas cosas ya las viviste. Esos momentos, esos periodos de tu vida, ya los viviste. Y ¿sabes qué pasa? Que a medida que nuestra mente sigue pensando, sigue analizando solamente el pasado, tu vida empieza a morir poco a poco. Nuestra vida empieza a morir poco a poco porque estamos viviendo solamente de recuerdos. Estamos viviendo de experiencias. Que ya viviste. Quizás buenas, victorias. ¡Qué bueno! Que viviste victorias en el pasado. Pero ¿sabes qué? El Dios que tenemos es tan grande que no se quedó en el pasado, sino que está contigo ahora. Para seguir viviendo nuevas historias. Y ¿sabes lo que más me da esperanza? Es que ese mismo Dios tiene una voluntad perfecta. Agradable. Una voluntad que me sigue llevando, que me sigue impulsando hacia adelante. Entonces, ¿me quedo pegado en el pasado? No. No. Lo bueno que viviste en el pasado, recuérdalo. Con alegría. Lo malo, el Señor lo borra. Lo elimina. Pero ¿qué es lo que debo seguir para adelante? Pensando que ahora, en este instante, con fe, el mismo Dios que hizo milagros en el pasado, los hace hoy. El mismo Dios que hizo lo bueno allá, lo va a hacer acá. Y me llena de esperanza saber que este mismo Dios va a hacer lo mejor acá. Entonces, sigo caminando con Él. Sigo caminando con Dios. ¿Puedes colocar la frase, por favor? Dice, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, demuestra tu buena mayordomía. Mayordomo no solamente, administrar bien los recursos. Qué importante es hacer esa administración. Pero mayordomo también es poder seguir aprendiendo. Porque, ¿sabes qué? Por eso que coloqué esa imagen al principio. Tu cerebro no lo creó el diablo. El conocimiento no lo creó el diablo. El conocimiento y el cerebro lo creó el Dios de los cielos. ¿Sabes quién es el mayor creador? Dios. ¿Y Dios terminó en el sexto día su creación? No. Él sigue creando. Él sigue creando. ¿Pero sabes cuál fue la diferencia? Es que hizo un cambio. Dios nos puso a nosotros para que siguiéramos creyendo y creando. Te puso a ti. De antes le dije, usted tiene un Dios poderoso. Usted tiene un Dios fuerte. ¿Usted tiene un Dios creador de todo? Pero ¿sabes qué? Te quiere utilizar. Te quiere utilizar. Ha puesto un poder dentro de nosotros. El mismo poder para que nosotros sigamos creando. ¿Usted cree que todas las cosas que se han hecho, la tecnología, la astronomía, las ciencias, la filosofía, la política, ¿cómo se ha hecho? A través de hombres como usted y como yo. El Señor coloca planes en tu vida. Hay pensamientos que van cambiando en tu vida. ¿Sabes qué? Conversaba con un hermano el otro día, en una charla que tuvimos, y él me decía que cuando escuchaba la palabra, llegaban visiones y planes de Dios a su mente. Que él no podía entender y comprender, pero lo que se daba cuenta que era una visión de Dios que tenía que llevarla a cabo. Y cuando él me decía eso, yo me recordaba que siempre me pasa eso. Cuando el pastor está predicando y está dando la palabra de Dios, llegan cosas, llegan visiones, llegan nuevas cosas que nadie había pensado ni imaginado. Pero ¿sabes qué? Son los planes de Dios que está colocando en tu corazón y en tu mente para que los desarrolles. Son planes de Dios. No limites tu capacidad. Sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo. Sigue estudiando. Aquí hay una diferencia. No colocamos nuestra esperanza en nuestros títulos. No colocamos nuestra esperanza en nuestro conocimiento. Mi fundamento es Cristo. Tu fundamento es Cristo. La roca donde estoy parado es Cristo. Pero el mismo Cristo, el mismo Dios, hizo la mente, el cerebro. El mismo Dios puso estas leyes para que tú puedas seguir aprendiendo. Por lo tanto, no limites. Me gusta decirlo así. No los separes. Lo espiritual y lo intelectual no están separados, hermano. Esto es del diablo y esto es de Dios. No. La inteligencia la puso Dios. El conocimiento lo puso Dios. ¿Sabes por qué? Porque para poder aplicar la sabiduría. ¿Cuántos quieren aplicar sabiduría en su vida, en su día de vivir, en las cosas que hacen? Para poder aplicar una buena sabiduría tiene que haber conocimiento. Necesitas conocer para aplicar. Si no conoces, ¿cómo aplicas? ¿Qué aplicas? ¿Qué aplicas si no conoces? Necesitas conocer para aplicar. Me alegraba mucho cuando escuchaba a este joven que sacó puntaje nacional en la prueba. Me alegraba mucho porque él decía estas palabras. Yo me preparé, estudié y tuve una paz que nunca pude entender. No, no fui nervioso. Fui con una paz que Dios la puso y me fue bien. Hermano, te va a ir bien. Te va a ir bien. No, no te coloques nervioso. No digas que estos planes son tan grandes. Es que si son tan grandes, Dios tiene que ayudarte a hacerlo. Tú solo no puedes. Pero necesitas esta. Seguir aprendiendo. Demuestra que eres un buen mayordomo. ¿Cuánto estamos aprendiendo aquí de la instrucción de su palabra? ¿Cuánto estamos aprendiendo y diciendo sí, Señor, tengo que cambiar esta manera de pensar? ¿Cuánto leo? ¿Cuánto me instruyo? Tantas horas. A veces decimos que no me alcanza el tiempo. Es que cuántas horas y voy a cerrar los ojos. ¿Cuántas horas estás viendo las redes sociales todos los días? ¿Cuántas horas estás escuchando malas noticias todos los días? ¿Cuántas horas estás dedicándole a cosas que no te van a hacer fructificar? No te van a hacer crecer. No te van a hacer desarrollarte en esta vida. Necesitamos escuchar la palabra de Dios diariamente. Que se alimenta nuestro espíritu. Que nos fortalece. Necesitas también seguir aprendiendo de la cosa que tú hagas. Del don que Dios ha puesto en tu vida. No sé. Eres maestro de algo. Eres doctor. Eres ingeniero. Es lo que te desenvuelva. Dios está colocando una capacidad poco común en ti. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo orar por ti y decirte ¡Ahí está! Y se desarrolló completamente. No puedo hacer eso. Dios lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? Dios dice ¡Avanza! Continúa. Capacítate. Desarrollate. ¿Y sabes qué? Yo voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar. Yo voy a estar ahí. Y cuando tengas que tomar esas decisiones sabias porque yo sé que hay muchas personas que tienen que ir tomando decisiones sabias. Necesitas tener conocimiento. ¿Amén? ¿Cuánto necesitan ese conocimiento? Seguir avanzando. Pablo dijo debemos tener la mente de Cristo. Extraordinario. Asombroso. Imagínate esta palabra que queda escrita para ti y para mí. La mente de Cristo. ¿Usted tiene la mente de Cristo? Uno lo dijo tan convencido. ¿Cree su palabra? ¿Y sabe lo que dice su palabra? Que usted tiene la mente de Cristo. ¡Wow! Impresionante. Entonces ¿hay límites? ¿Hay cosas que no puedo desarrollar en el problema que estás metido? ¿Crees que Dios no puede darte la solución? Esos nuevos planes o nuevos desafíos ¿crees que Dios no está ahí para mostrarte la ruta y decirte por aquí hijo? La mente de Cristo está en ti a través del poder de su Espíritu Santo. Ese poder es ese don poco común que está en nosotros desarrollándose. Y en ese contexto cuando Pablo dice eso dice para que hagas cosas que ojo no han visto que oído no han oído ni siquiera han llegado a la mente que no has podido imaginarlo son las cosas que puede realizar cuando entiende por eso que era tan importante esto cuando entiendes quién eres ¿quién eres hermano? ¿quién eres? Hijo de Dios un Dios que no está un Dios que está lejano un Dios un Dios que está cercano un Dios que está ahí un Dios que está con cuidado de ti ¿quién eres? una llaga podrida como a mí me enseñaron de más chico que no puedo hacer nada que tengo que sufrir y que más allá del sol tengo un hogar y lo creo creo que Dios me dio esa vida eterna gloriosa pero también creo que ese Dios que tiene ese poder porque es impresionante creer eso es impresionante saber que hay una vida eterna pero si Dios tiene ese poder ¿por qué no va a tener poder para ayudarte acá? ¿por qué no va a tener ese mismo poder para ayudarte aquí en esta tierra? una nueva manera de pensar lo nuevo de Dios no nos podemos quedar con lo que ya pensamos ¿cómo pensamos? ¿qué es lo que creemos? si han pasado los años décadas y hay personas que te conocen y dicen hoy eres el mismo eso está malo si te dicen eres el mismo pero si te dicen ya no eres el mismo alégrate porque estás cambiando no puedes ser igual que cinco años atrás no puedes pensar de la misma forma porque el pensamiento se tiene que ir desarrollando la mente tenemos que ir acercándonos más a tener esa mente de Cristo el Señor te va ayudando en estas capacidades no sientas que vas solo a los jóvenes si están entrando a estudiar no sientas que estás solo no sientas que no vas a poder aprender hay una capacidad especial que Dios ha puesto en ti lo escuché una vez me gustó mucho que esta mente de Cristo en nosotros es como un gigabyte adicional como algo adicional que tenemos y es por eso que el pastor cuando predicaba el viernes en la radio decía puedes salir del montón puedes salir de donde están tus mismos compañeros de trabajo porque Dios ha puesto un plan perfecto en ti y te está dando una estrategia y te está dando un plan una visión algo que nadie puede pensar o imaginar pero tienes que desarrollarlo si yo creo que sería mucho más fácil decirte ahí está la unción el plan listo ahí está no pero necesitas desarrollarlo la unción te va a ayudar te va a capacitar a hacer todas las cosas pero tienes que hacer todas las cosas si expliqué bien eso porque a veces me enredo y no lo sé explicar tan bien pero lo que quiero decirte es que hay un poder en ti que te lleva a hacer todas las cosas todas las cosas Santiago 1 del 22 al 25 Santiago 1 del 22 al 25 dice pero no basta con oír el mensaje no basta con oír el mensaje hay que ponerlo en práctica pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos el que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo se ve a sí mismo pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es pero ¿cuánto hay de los que vienen aquí después del pero? ¿usted va a ser de los que vienen después del pero? dice pero el que no se olvida lo que oye ¿cuánto están oyendo palabra de Dios? y no se va a olvidar de esta palabra el que no se olvida lo que oye sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda será feliz en lo que hace ¿qué haces tú? yo no sé lo que hace usted pero sabe lo que dice su palabra que si usted está firme si usted sigue firme si no titubea si sigue haciendo la palabra de Dios usted va a ser feliz en lo que hace usted va a ser feliz en ese trabajo que está haciendo en esos negocios que está realizando no van a ser un estrés una carga sino que usted va a ser feliz feliz claro el mensaje es súper diferente escuchamos la noticia decimos todo está malo te vas a morir te vas a contagiar no sé qué va a pasar pero sabes que tengo un Dios tan grande en los cielos pero solamente no está en los cielos sino que está aquí está dentro de ti y te dice en lo que hagas en lo que hagas en lo que pienses en esos planes tan inimaginables que Dios tiene Dios te va a hacer feliz feliz esa paz que nadie puede entender que el mundo no puede comprender en la que tenemos los hijos de Dios comprado a precio de sangre por él feliz aquí en esta tierra hermano felices dichosos bienaventurados hemos vivido experiencias y vamos a seguir viviendo experiencias no viva de las experiencias prestadas no viva de lo que otro dijo ni siquiera de que yo te he contado algunas historias no vivas de esas historias esas tienen que animarte tienen que fortalecer tu espíritu tienen que decir el mismo Dios que tienen otros pastores es el mismo Dios que yo tengo el mismo Dios que los salvó a ellos que los sacó es el mismo Dios que yo tengo yo me impresionaba cuando escuchaba al pastor desde chico me impresionaba decía wow ese Dios no es el mismo que yo tengo yo miraba y decía no, no, no es el mismo Dios pero sabes que me fui dando cuenta a medida que pasaron los meses los años es que era el mismo Dios que también me amaba a mí y ese mismo Dios también te ama a ti y ese mismo Dios también te quiere hacer bien a ti las experiencias de otros te ayudan pero tú vas a vivir tus propias experiencias para mostrar la grandeza de Dios la grandeza de Dios no, no se queda en que yo te enseñe que nosotros te enseñemos que te digamos la palabra y que la escuche que las oiga se tiene que fortalecer si eso es lo que dice su palabra se fortalece nuestra fe se fortalece nuestro espíritu no solamente lo escucho como un oidor más quiero ser alguien que practique la palabra de Dios difícil de hacerlo todo cuando empezamos a leer y dice ay señor aquí me equivoco de nuevo pero ahí está él con amor cuidándote para decirte hijo sigo al lado tuyo sigo cuidándote sigo dándote esperanza yo creé todo en Job 42.3 dice Job 42.3 reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco porque a veces podemos hablar de la palabra de Dios a veces cuentas algo que otro vivió pero estás diciendo cosas tan grandes pero que quizás no las has vivido quizás estás comentando a tus amigos a tus familiares de un Dios tan grande pero en tu realidad son cosas tan maravillosas pero en realidad no las conozco no, no, no sé sí, es verdad me están hablando de un Dios grande pero no lo conozco pero sabe lo que me da mucha esperanza porque el mismo Job después dice en el 5 lo que antes sabía de ti lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado ¿cuántos quieren escuchar esto? ¿cuántos quieren fortalecerse en esto? mire, mire lo que dice pero ahora hermano pero ahora pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte mis ojos te han visto Señor ya no tengo dudas que tú eres el Dios creador de todo ya no tengo dudas que tú tienes todo el poder ya no antes lo oía antes lo había escuchado pero ahora yo he vivido mis propias experiencias para decir que hay un Dios grande poderoso fuerte admirable un Dios maravilloso antes te había oído pero ahora te puedo ver te puedo conocer eso va a cambiar tu realidad hermano tus experiencias esto lo dije alguna vez pero todos deberíamos pasar por el testimonio que se coloca en la iglesia todos deberíamos vivir las experiencias gloriosas yo no sé qué necesitas yo no sé ni siquiera te puedo ayudar solamente te puedo dar esta palabra del mensaje de Dios para decirte fortalécete en él aprende conoce cambia tu manera de pensar no viva de lo que ya viviste vas a tener experiencias gloriosas aquí en esta tierra experiencias de Dios que tiene preparado esos planes que tú ni te imaginas son las cosas que Dios tiene preparadas para ti no separes el conocimiento no es malo hermano no es mi fundamento no es donde me paro me paro en Cristo pero sigue aprendiendo sigue desarrollándote sigue avanzando el Señor va a estar ahí contigo puede pasar la banda por favor aleluya yo siento su presencia su Espíritu Santo en Mateo 22 Mateo 22 vamos a leer del 37 al 39 dice en esta esta versión me encantó mucho como unió estas cosas dice el primer mandamiento y el más importante es el que dice así ama a tu Dios con todo lo que piensas ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres ama al Señor con tu cerebro con tu corazón con tu cuerpo con tu vida ama al Señor ama al Señor con esos pensamientos que te llegan a la cabeza con esas cosas que a veces pensamos y que nos entorpecen el camino a veces hay muchas cosas que a veces vivimos solos porque esto es cada uno muy muy personal y esos pensamientos que te empiezan a envolver esos pensamientos yo pensaba que a veces hace muchos años atrás peleaba con mi señora teníamos nuestras discusiones como todos o no no ustedes no ustedes son muy santos y no pelean en su casa no pero yo si peleaba con mi señora y y había una maquinación y yo empezaba a pensar porque soy muy bueno para analizar y empezaba a pensar ya entonces nos vamos a separar y vamos a hacer esto y yo me voy a llevar esto ya va a hacer esto y me hacía un largo metraje yo solo y pensaba y decía ya esto lo voy a hacer y listo y le voy a decir esto le voy a decir esto esto y así se resolvió esto porque ya no da para más pero sabes que han pasado los años y cuando peleamos porque no te voy a decir que no peleamos si peleamos por eso que hay tantas canas acá si peleamos pero sabes cuál es la diferencia es que ahora ya no pienso cómo nos vamos a separar sino que pienso cómo lo vamos a arreglar tiene que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie tu manera de vivir no podemos vivir toda la vida peleando como perros y gatos no podemos toda la vida diciendo es que yo tengo este carácter este genio este temperamento y así soy yo y me voy a morir así no te mueras así deja que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo toque tu vida toque tu corazón toque tus pensamientos todo lo que soy y todo lo que espero ser se lo debo todo a Él todo a Él hermano Dios nos ama tanto hermano Dios te ama y es por eso que Él coloca este este don para ti este don especial pero no lo vamos a poder desarrollar si no vamos cambiando ahí está nuestra labor también me encanta esto lo humano y lo divino lo humano y lo divino pero con un Dios tan grande y como lo dice nuestro pastor ustedes han estudiado a mí me lo ha dicho alguna vez no hay límite no hay techo me dice si yo llegué hasta acá imagínate hasta dónde podrías llegar tú y claro hace 20 años atrás no lo podía comprender no lo podía entender la grandeza de Dios pero quiero decirlo como ahora mis ojos te han visto he llegado a conocerte y usted hermano tiene ese mismo acceso esa misma entrada al trono de su gracia donde hallarán el oportuno socorro Dios te ama hermano Dios te ama cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir en esta tierra amén puede colocarse en pie aleluya ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres ama a tu Dios Él es bueno Espíritu Santo gracias por tu presencia gracias por poder ser tus hijos un Dios tan grande tan poderoso que se fija en nosotros que tiene cuidado de nosotros que ha puesto un espíritu en nuestro interior tan grande en esta vasija de barro gracias por tu presencia gracias por tu espíritu Señor muévete y toca los corazones Señor toca nuestras vidas Señor ahí donde estás si puedes levantar tus manos yo veo mucho ahí su mano levantada pero ama al Señor con todo lo que piensas ama al Señor con todo lo que eres el Señor nos ama tanto Espíritu Santo toca nuestras vidas Espíritu Santo muévete nuestros corazones en nuestra mente gracias Dios eres tan bueno te amo Señor es tan bueno